Hola Presidente, quiero saludar al Ministro de Hacienda, la Directora de Presupuestos, la Subsecretaria Macarena López. La verdad es que, lo decía ya mi antecesor, es sin lugar a duda la ley más importante la que hoy discutimos. Quienes hemos estado sentados ahí donde está el Ministro, la Subsecretaria y la Directora lo sabemos. Bueno, y aquí se hacen no solo las discusiones de las partidas presupuestarias, lo que ello implica, sino que también muchas veces se hacen discusiones distintas que tienen que ver con la inconformidad, la insatisfacción de otras leyes u otros programas que no han logrado ver la luz en los acuerdos para poder ser modificados. Entonces, este es el espacio, ¿no es cierto?, en que colegas hacen el punto para poder incidir. Hoy día, sin lugar a duda, y lo han dicho varios de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, tenemos dos grandes temas, la inseguridad y la informalidad. Y si no somos capaces de abordar aquellos temas, vamos a seguir con, lamentablemente, esta falta de expectativa, falta de optimismo, que repercuten finalmente en esta discusión, en la discusión de la Ley de Presupuesto, Presidente. En paralelo a lo que hoy día estamos discutiendo acá, en el mundo se encienden las alertas y las alarmas por un posible ataque nuclear en Europa. Y uno dice, ¿qué contraste? Al otro lado, ¿no es cierto?, del océano están repartiendo cartillas informativas a los ciudadanos frente a una situación que podría ser desastrosa. Un incidente entre Finlandia y Alemania pone en riesgo la posibilidad, quizás, de comunicaciones y de conectividad de los países. Y aquí discutimos sobre la Ley de Presupuestos, sobre la capacidad de crecimiento, de recaudación, de compromiso. Y yo creo que todos los esfuerzos que podamos hacer para ponernos de acuerdo y poner el foco en donde está lo importante, tenemos que aplaudir. Ya tuvimos una primera ronda, ¿no es cierto?, en la mixta de presupuestos que tuvimos acá el debate, el ministro daba cuenta de los acuerdos que se celebraban en ella. Y viene ahora esta segunda vuelta después de lo que ha hecho la Cámara de Diputados. La diputada Presidente Joana Pérez, jefa de bancada de Demócratas en la Cámara de Diputados, me decía, por favor, Jimena, recuérdale al Ejecutivo los compromisos que suscribieron con nosotros, que son en una serie de aspectos. Por cierto, los de seguridad, que conversábamos con el Senador Flores hace unos minutos, es por lejos quizás el tema más trascendental. Si no logramos que quienes tienen que invertir en nuestro país lo vuelvan a hacer, la verdad es que la recaudación no va a ser la que queremos. Si no logramos que se vuelva a crecer en el país y que se haga además dentro del ámbito formal, vamos a seguir con este tema de la informalidad que no nos ayuda en ninguno de los aspectos. Entonces, la seguridad, eje central de esta discusión. Y ahí nuestros diputados demócratas, y el ministro lo sabe, pusieron un foco en lo que dice relación con temas que son esenciales para ello. Pero no solamente seguridad, también el tema que han tocado mis colegas en distintas bancadas que dice relación con salud. No es posible que tengamos el nivel de falta de recursos que hoy día los distintos hospitales tienen. Y no es posible además que no seamos capaces de poner inteligencia a la gestión de los temas de salud, señor presidente. Ya van más de 17.000 personas, puedo equivocarme, muertas en este año. Si sumamos las del 2022 y 2023, superamos las 80.000, cerca de 90.000. ¿Por qué? Por falta de atención. Y eso tiene que ver con gestión, además de los recursos. Entonces, el tema, y también lo pusieron nuestros diputados, el tema de salud es parte de este debate. No voy a recordar todos los temas que están, porque son 12 puntos que el ministro conoce perfectamente, pero para nosotros son temas esenciales. Y cierro con esto, presidente. Hay un tema que no recogieron nuestros diputados, pero el gobierno sabe que es un tema que nos importa en el Senado. Y por eso pedimos votación separada de la Subsecretaría de Cultura. Nosotros no vamos a entrar a discutir el tema del aumento de los recursos. Ya lo conocimos en la discusión de Corfo y Economía en la primera subcomisión. Pero sí hay un tema, presidente, que está pendiente y se arrastra desde el presupuesto del año pasado, y es Bafona. No puede ser que un gobierno que dice ser protabajador y promujer tenga 18 trabajadores de Bafona sin remuneración hace varios meses, persiguiéndolos en condiciones que no son dignas para trabajar y sin que los escuchen. Ese tema tiene que resolverse en este presupuesto. No se resolvió el año pasado, este año tiene que resolverse. Lo hemos conversado con el Senador Cruz Coque, quien fue Ministro de Cultura, quien se ha juntado con los trabajadores y creo que un mínimo de cumplimiento de principios que defendemos tiene que ser responderle a las y los trabajadores en el ámbito de la cultura, presidente. Así que vamos a acompañar este debate con mucha energía, mucho entusiasmo, tratando de que nos pongamos todas y todos de acuerdo. Gracias, presidente.